¡Visítanos y el perro se apodera de nosotros! En una noche pavorosa, inquieto, releí a un betusto memotreto cuando creí escuchar un extraño ruido de repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente es, dije y nada más. Ah, me acuerdo muy bien, era en invierno, e impaciente me di el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros y la calma bien hechora. Al dolor de mi muerta Leonora que habita los ángeles ahora, para siempre jamás. Sentí el sedeño y crujidor elástico rosar de las cortinas, un fantástico terror como jamás sentido había, y quise aquel ruido explicado, mi espíritu oprimido calmar por fin, un viajero perdido es, dije y nada más. Ya sintiendo más calma, caballero exclamé, o una dama, suplicar o quiero os sirváis excusar, mas mi atención no estaba bien despierta, y fue vuestra llamada tan incierta, abrí entonces de par en par la puerta, tinieblas, nada más. Miro el espacio, exploro la tiniebla, y siento entonces que mi mente puebla, turba de ideas pa' ningún otro mortal, las tuvo antes, y escucho con ruidos anhelantes, Leonora, unas voces susurrantes murmurar, nada más. Vuelvo a mi estancia con pavor secreto, y al escuchar torno pálido e inquieto, más fuerte golpear, algo me digo, toca mi ventana, comprender quiero la señal arcana, y calmar esta angustia sobrehumana, el viento, y nada más. Y a la ventana abrí revolcando, vi entonces un cuervo venerando, como ave de otra edad, sin mayor ceremonia, entró en mis alas, con gestos señoriales y negras alas, y sobre un busto, en el dintel del palas, posose, y nada más. Miro al pájaro negro sonriente, ante su grave y serio continente, y le comienzo a velar, no sin un dejo de intención irónica, oh cuervo, oh verenable ave anacrónica, ¿cuál es tu nombre en la región plutónica? Dijo el cuervo, nunca más. En este caso, al par grotesco y raro, maravillenme al escuchar tan claro tal nombre pronunciar, y debo confesar que sentí susto, pues nadie, nadie, creo que tuvo el gusto, de un cuervo ver posado sobre un busto, con tal nombre. ¡Nunca más! Cual si estuviese vertido en este acento, el alma cayó, el ave ni un momento, las plumas movió ya, otros de mí tan huido, y se me alcanza que le partirá mañana sin tardanza, ¿cómo me ha abandonado la esperanza? dijo el cuervo. ¡Nunca más! Largo tiempo quedéme así en reposo, aquel extraño pájaro ominoso mirando sin cesar, ocupaba el diván de terciopelo. Juntos nos sentamos y en mi duelo pensaba que ella nunca en este suelo lo ocuparía más. Entonces parecióseme el aire denso con el aroma de quemado incienso de un invisible altar, y escucho voces repetir fervientes. Olvida, Leonor, bebe el mepentes, bebe el olvido en sus letales fuentes, dijo el cuervo. ¡Jamás! Profeta, dije a Urgur de otras edades, que arrojaron las negras tempestades aquí para mi mal, huésped de mi morada de tesitura, difugoso engendro de la noche oscura, y un bálsamo habrá a la fin de la amargura, dijo el cuervo. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Profeta, dije, oh diablo, enfausto cuervo, por Dios, por mí, por mi dolor acervo, por tu poder fatal, dime si alguna vez a Leonora volveré a ver en la eterna aurora donde feliz con los querubes mora, dijo el cuervo. ¡Nunca más! Sea tal palabra la postrera, retoma a la plutónica ribera, grité, no vuelvas más, no dejes ni una huella, ni una pluma, y mi espíritu envuelto en densa bruma libra, por fin el peso que le abruma, dijo el cuervo. ¡Nunca más! Y el cuervo inmóvil, fúnebre y adusto, sigue siempre de pala sobre el busto, y bajo mi fanal, proyecta mancha lúgubre en la alfombra, y su mirada de demonio asombra, ¡ay, mi alma ilustrado de su sombra se liberará! ¡Nunca más! ¡Esto fue el cuervo inmune que fue el cuervo! ¡Jamás! ¡Ah! ¡Ah!